Bip 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 Bajamelo todo hermano Compa Fue Bip Q Bip Bip ¿Los Bip K Mira man, mira, mira estas putas, horrible, fatalasta Está horrible, vale, entonces yo sé que tú me puedes ayudar para yo ponerme Para yo quedo así como la mujer maravita, tirando los ojos por la calle y peluquilla y está aquí Man, necesitas volumen y color Ay, sí, mani, pero por favor, haz algo, mani, que ya yo quiero que me ayuden, que me hagan algo sin este cabello para yo florecer una cosa ¡Alego! No puede salir así, horrorosa Y me solté el cabello, me vestí en el cabello, me reposenta, con esta tinta y en la fe que continúa